Novena al Sagrado Corazón de Jesús ¿Por qué una novena? ¿Y cómo rezarla? Entre las numerosas costumbres piadosas de la iglesia, tales como las peregrinaciones o los retiros, o también las octavas, por ejemplo, los ocho días que siguen a la fiesta de Pascua. La novena tiene un lugar tradicional. Dios, que nos ha creado en el tiempo y el espacio, nos da la gracia de marcar la vida cristiana con puntos de referencia, destinado a ayudarnos a orar y a vivir. Así, en una peregrinación, uno deja su país habituar para ir hacia el Señor en un lugar dado. Así se marca el tiempo con fiestas o tiempos litúrgicos, el Adviento, la Cuaresma, Pascua de Resurrección. La novena no tiene otro fin que el de marcar un tiempo para la oración. Y a través de ese tiempo, tiende a hacernos entrar en una reflexión y una oración, destinada a unirnos cada vez más con Dios. Nos conduce a la contemplación de los misterios del Señor. Por ejemplo, para asimilarnos siempre más a su vida y a su amor. La novena no tiene y no puede tener, como cualquier oración por los demás, eficacia mágica. He hecho una novena, entonces, tengo que conseguir lo que deseo. No puede rezarse en el mismo espíritu de la oración que Jesús nos enseñó. Solo así podemos rezarla. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La presente novena quiere seguir esa misma línea. Contemplar el amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo para dejarse impregnar cada vez más por Él. Adorar, alabar, suplicar al Señor Jesús. ¿Para qué? Entrar en sus misterios. Orar para vivir. Se puede recitar esta novena en grupo o individualmente. Haciendo cada vez las adaptaciones necesarias. Octavo día. Tiene como tema el corazón traspasado. Cantemos. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar. Para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar. Para amar. Cristo te necesita para amar. No te importan las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermano y hacer bien. No te importan las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermano y hacer bien. Amado sea en todas partes el sagrado corazón de Jesús. Señor, Señor, Dios mío. Consagración al corazón de Jesús. Te saludamos corazón admirable de Jesús. Te alabamos. Te bendecimos. Te glorificamos. Te damos gracia. Te ofrecemos nuestro corazón. Te lo entregamos y consagramos, recíbelo y poseelo entero, purifícalo, ilumínalo y santifícalo, a fin de que viva y reine en él perpetuamente. Amén. Palabra de Dios. Esto está tomado de Juan, capítulo 19, versos del 33 al 35. Salmo 22. Oh Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Oh Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras que lanzo no me salvan. Confía en el Señor, pues que le libre, que lo salve, si es cierto que es su amigo. Oh Dios, ¿por qué me has abandonado? Mis manos y mis pies, ellos ataron y contaron mis huesos uno a uno. Esta gente que me marca y me vigila, reparten entre sí, mi vestidura y mi túnica se juegan a los dados. Oh Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Meditación. Señor Jesús, nos ha manifestado el nombre del Padre. Nos ha dado el gran mandamiento del amor. Nos ha confiado tu sacrificio para que lo celebremos en memoria tuya. Hasta tu regreso. Has orado por los creyentes reunidos en tu nombre, a fin de que sean uno y que el mundo crea. Has orado por tu verdugo. Has cumplido la obra para la que tu Padre te envió. Nos ha dado a tu Madre. Todo está cumplido. Entregaste tu espíritu. Te contemplamos con el corazón trapasado por la lanza. Verdaderamente, tú eres Hijo de Dios. Te adoramos, Señor. Que tu costado abierto sale sangre y agua. Señales de vida que entregas a todo lo que creen en ti. Es tu iglesia que nace así de tu corazón traspasado. Nosotros somos tu iglesia. Y sacamos sin cesar de este manantial al Espíritu que nos hace. Que nos hace iglesia y derrama en nuestros corazones el amor y la voluntad de servir. Recibimos con agrado de tu corazón ese corazón nuevo que tú creas en nosotros. Entramos en la Alianza Nueva, donde comparte con todos los hijos de Dios los sentimientos de tu corazón. Señor, por tu costado abierto, nos da la confianza loca en el amor del Padre. La valentía de seguirte en el servicio del reino. La fuerza de amar a los pobres y a los pequeños. La voluntad de hacer la verdad, la justicia y la paz. Señor, perdónanos nuestras deudas de amor, nuestra falta de fe y de esperanza. Danos tu espíritu el don de amar en ti y contigo. Danos la gracia de cumplir, de comorgar por la ofrenda de nuestro débil amor con el misterio de salvación que ofrece a todo hombre. Danos el poder, contemplar en nosotros lo que falta a tu sufrimiento para tu cuerpo que es la iglesia. Que cada eucaristía sea verdaderamente para nosotros el memorial de tu amor salvador. Que la escucha de tu palabra, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre sean para nosotros. Que Dios, perdón de nuestras faltas y fuente de gracia para nuestra vida cotidiana. Que contigo y con nuestra Señora, en la comunión de todos los santos, intercedamos por todos los hombres de la iglesia y del mundo. Que seamos adoración y alabanza. Haz que, reunido y unido a ti, lleguemos a ser cada vez más el pueblo de la alianza, enviado a proclamar las maravillas de Dios. Por fin, concébenos que después de haber vivido y amado como tú, te resucitemos un día para la vida eterna. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oración final Jesús, Hijo de Dios, Salvador, quisiste tomar un corazón como el nuestro. Que tu Espíritu venga sobre nosotros y cambie nuestro corazón. Para que hagamos como tú lo que le place al Padre. Para que llevemos la carga de los unos de los otros. Para que seamos artífices de paz, de justicia y de reconciliación. Para que amemos como tú amaste. Que nuestra Señora nos muestre tu corazón y nos ayude en medio de las pruebas de esta vida a vivir fielmente los sentimientos que fueron tuyos. Para que con todos los hombres podamos compartir un día el amor que tú vives con el Padre. el Espíritu. Ahora, por los siglos de los siglos, acuérdate al sagrado corazón. Acuérdate, oh dulcísimo Jesús, que jamás se ha oído decir que ninguno de cuantos han acudido a tu corazón sagrado implorando su ayuda o acogiéndose a su misericordia se haya visto defraudado. lleno de esperanza bajo el peso de mis pecados me postergo a tus plantas. No desprecies sagrado corazón mis humildes ruego dignas de atenderlo favorablemente y concédeme los favores que te pido. sagrado corazón de Jesús sagrado corazón de Jesús sagrado corazón de Jesús Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud. Entronizando será en todo el orbe, donde quiera que haya un hogar. Y buscando el amparo te busco Jesús, quiero vivir, contigo reinarás. Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud. Amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud. Amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud.